...de nuestro tiempo. Como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurosciencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... Hoy a la licenciada Silvina Grill. Silvina, bienvenida. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Muchas gracias. ¿Todo bien? Buen día, muy bien. Hoy, atención, señora, señor... ¿Qué tema hoy, eh? Vamos a hablar de terapia de pareja. Terapia de pareja. Un tema interesante, a veces demasiado vapuleado, a veces no se sabe que existe esta herramienta, y por ahí las cosas pasan a mayores. Bueno, contanos un poquito, ¿cuáles son los objetivos de la terapia de pareja? Bueno, la idea desde Ipsico, en primer lugar, es informar que existe esta posibilidad y este dispositivo de poder abordar a las parejas, que por lo general llegan ya en un periodo bastante tardío. En algún momento vamos a ofrecer la posibilidad de algún taller a modo preventivo, con la intención de poder hasta psicoeducar a las parejas, no solamente para que asistan en pareja, sino que pueden asistir individualmente, y desde ese lugar empezar a generar parejas un poco más, más favorable, ¿no? Pero en algún punto lo que nosotros pretendemos desde la terapia de pareja, uno como terapeuta apunta, en primer lugar, a escuchar, a escuchar ambas partes, a validar, ¿no?, la experiencia de cada uno de los miembros de la pareja, y desde este lugar poder establecer como un diagnóstico de la problemática, poder evaluar desde cuándo empezó la problemática, cuáles son los factores que pueden mantener este problema que acontece en la pareja, y después lo que intentamos es empezar a generar una comunicación un poco más asertiva, por decirlo de algún modo, que por lo general es la problemática más frecuente de la pareja. La comunicación. La comunicación, sí. Es uno de los factores iniciales en los cuales empezamos a trabajar, ¿no? Que esto se da, de hecho, en el ámbito terapéutico. Pero, ya cuando uno llega a contarle a un otro, la presencia de un otro, la problemática que tiene ya es toda una intervención, ¿no? El poder expresarlo, escucharse, escucharse mutuamente la pareja, ya es un factor bastante positivo, ¿no? Bueno, ese debe ser justamente uno de los signos. ¿Hay otros signos que nos revelan que una pareja está en crisis? ¿Cómo hacemos para tomar conciencia de que estamos en crisis? Sí, sí, por lo general, siempre yo digo que el termómetro es el malestar. Cuando uno se siente mal y puede detectar que esto es generado por algo de la relación de pareja, es el primer signo que uno tiene que tener en cuenta para poder recurrir a pedir ayuda, ¿no? Por supuesto que previamente las parejas pasan por otros intentos de resolver ese conflicto. Pero los signos, por lo general, son estas fallas en la comunicación, la evitación, evitar estar con el otro, el no compartir espacios de ocio con el otro, o el no tener espacios individuales que a uno le generen placer, la indiferencia hacia el otro, la falta de afecto, las demostraciones de afecto empiezan a desaparecer. El tema es que caemos en la naturalidad. Pero si vos sabés que yo te quiero. Sí, pero bueno, a veces hay que demostrarlo, no es solamente de la palabra. Estar sin estar. Estar sin estar, exacto. Es una presencia ausente, ¿no? Claro. Que no es lo mismo que compartir, que estar, que escuchar, que empatizar con el otro, que ponerse en el lugar del otro, no cuestionar, reconocer, valorar. Son cosas que las naturalizamos y nos parece que no es necesario, pero la realidad es que el enamoramiento en una pareja dura un tiempo. Lo naturalizamos o buscamos alguna excusa. Y con la crisis, mirá, la plata no alcanza, querés que me dedique más tiempo a vos. Tal cual, tal cual. El enamoramiento dura un tiempo, dijiste. Y después, ¿qué es lo que continúa en una pareja, digamos, estable y que puede seguir adelante? El enamoramiento dura un periodo de un año, un año y medio, dos, si queremos, en donde lo que hacemos es hasta idealizar al otro y empezamos, y perdemos de vista aquellos defectos que después empezamos a encontrar en el transcurso de la rutina de una relación. Después lo que hay que hacer, las parejas pasan por etapas vitales que son propias, que tienen que ver con, bueno, el inicio, el enamoramiento, el casamiento, que hoy no se usa tanto, pero la convivencia, el nacimiento de los hijos, los trabajos, los proyectos individuales, la partida de los hijos, y todas esas etapas vitales tienen sus cambios. Entonces la pareja tiene que ir acomodándose y adaptándose a esos cambios, sumado a los cambios individuales que cada miembro de la pareja va atravesando. Es difícil sostenerla, mantenerla, pero es como una planta, hay que regarla día a día para que se mantenga desde un lugar positivo. Esos son, creo, factores que pueden llegar a derivar en un conflicto de pareja. Sí, el perder estas cuestiones de vista, el naturalizar, el dejar que todo fluya como si nada pasara. La rutina en una pareja, si bien es algo inevitable, también es algo que uno tiene que ser consciente para poder hacer algo diferente con esa rutina. Hablabas de la comunicación, la comunicación es diálogo, la falta de diálogo es uno de los factores preponderantes que ustedes ven como problemas en una pareja con determinado tiempo. No solo la falta de diálogo, a veces el diálogo está. El tema es que me impongo con lo que yo te digo, que no escucho lo que vos me decís. Por ahí son factores que uno no se da cuenta hasta que lo escucha un otro y lo puede devolver. Desde ese lugar, porque podemos comunicarnos y tener un buen diálogo, pero sin embargo, no sentirme comprendida, no sentirme escuchada, que nada de lo que yo digo tenga valor. Y esto también es un problema en la comunicación. Y además la comunicación no es solamente desde lo verbal, la comunicación también es gestual. Uno puede, no sé, yo me enojo, grito y vos qué haces? Nada. Bueno, hacer nada es hacer algo, es comunicar también. Estamos hablando con la licenciada Silvina Grigl, estamos hablando de terapia de pareja, forma parte del staff de Ipsico, Instituto de Neurosciencias. Bien, en cuanto a las parejas que sienten que están en crisis, ¿quiénes se acercan más a consultar? Digamos, parejas de mayor edad, de menor edad, ¿a quién estaría recomendado que se acerque justamente a buscar el asesoramiento? Recomendado a cualquier tipo de pareja y hoy, en este momento, en el siglo que estamos, tenemos que hablar de que la pareja ya no es, antes se consideraba la pareja, la unión amorosa entre un hombre y una mujer. Ya hoy es la unión amorosa entre dos personas y frente a eso la posibilidad está abierta para todos. Lo más frecuente que recibimos son parejas entre 35 y 45 años, que también creo que tiene que ver con la sociedad en la que vivimos actualmente, con el trabajo de la mujer, con el trabajo del hombre, con las modificaciones que ha sufrido el contexto familiar en función de la sociedad en la que estamos actualmente. Silvina, me imagino que cuando se decide concurrir a terapia de pareja hay una voluntad de querer salvar la pareja, ¿no? Sí. A veces es uno, a veces son los dos, ¿cómo será esto generalmente? Cuando uno habla de terapia de pareja la idea es que sea para los dos. Pero ¿quién toma la iniciativa? Esto se pregunta, de hecho, en la primera entrevista, ¿no? Porque es importante ese dato. Quien toma la iniciativa puede ser uno u otro, varía eso. El tema es que los dos estén implicados, es que los dos estén comprometidos, es que los dos sean honestos y sinceros a la hora de hacer una terapia, que confíen en el espacio, en el espacio terapéutico, ¿no? Si alguno de los dos no está de acuerdo, ya uno como terapeuta tiene que tomar una decisión en función de cómo continuar, porque es importante que los dos estén convencidos de esto. Y no solamente la terapia de pareja es para salvar la pareja, de hecho, no somos tan poderosos como para poder salvar pareja, sino que ayudamos a transitar los conflictos que padece una pareja y tratamos de ayudar a que esto se resuelva, ¿no? A generar nuevas alternativas para resolver los problemas. Pero también existe la posibilidad de acercarse para una separación, para transitar un proceso de separación lo más amenamente posible. Claro, porque muchas veces en ese proceso de separación, quizás los integrantes de la pareja se olvidan que hay hijos de por medio que están absorbiendo todos esos conflictos, ¿no? Sin duda, sin duda. Por supuesto que ya es muy saludable que una pareja que se esté separando concurra a terapia para hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Pero sí, claro, es el segundo de los factores más estresantes después de la muerte de un cónyuge que puede vivir una persona. La separación. Porque hay un montón de cosas implicadas a nivel emocional, a nivel de proyectos, ¿no? Uno proyecta una pareja y formar una familia, si bien es un mito que es el para siempre, pero de alguna manera en la mente de cada uno lo pensamos así, ¿no? Sí, 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 claro, por lo menos creo que la mayoría cuando encaran ese camino lo siente de esa manera. Bueno, pues las circunstancias de la vida te llevan a veces por otros caminos, pero no creo que muchos se encuentren como pareja pensando, esto, bueno, va a ser por un tiempo nada más, uno decide apostar, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, así que, ¿qué se da una vueltita ahí por Ipsico ante cualquier duda? Me imagino que esto debe ser como cualquier cosa, cuanto antes lo tomás, más posibilidades hay de poder resolver la situación, ¿no? Por supuesto, la detección precoz en cualquier tipo de problemática siempre es más saludable, pero bueno, no siempre nos damos cuenta que tan pronto, que acá hay un problema que se puede resolver, ¿no? Silvina, muchísimas gracias. Muy clara, muy clara en los conceptos. Silvina Grill, la licenciada Silvina Grill, hablando de terapia de pareja, forma parte del staff de Ipsico, Instituto de Neurociencias. Ipsico tiene dos sedes, acá van todos los datos, si usted quiere comunicarse con ella o con cualquiera de los profesionales, dirección, teléfono, acá van. Presentó este espacio, Ipsico, Instituto de Neurociencias.